La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas entregó dignamente el cuerpo de Raquel Rojas Montero, quien había estado desaparecida durante más de 40 años. La entrega se llevó a cabo tras un proceso de investigación en el que colaboró la Corporación Humanitaria Reencuentros, brindando acompañamiento psicosocial a la familia y reconstruyendo los últimos años de vida de Raquel. Rosendo, quien nunca pensó que volvería a saber de su hermana, la vio por última vez cuando él tenía 6 años y ella 10. En la ceremonia solemne, Rosendo tuvo la oportunidad de ver el cuerpo de su hermana y escuchar el relato sobre su desaparición. Según la investigación realizada por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, Raquel murió en el marco del conflicto armado en la vereda El Cobre, municipio de Acarí, norte de Santander, y su cuerpo fue dispuesto en el cemeterio central de Cúcuta, donde fue recuperado gracias a un trabajo articulado entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la VPD. Daladier Jaramillo Rueda, coordinador de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para el Magdalena Medio, destacó el proceso de identificación mediante el mecanismo de verificación por correspondencia, lo que permitió realizar la entrega en menor tiempo. A través del trabajo interterritorio de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la región nororiente, entre los grupos internos de trabajo de Norte de Santander y Magdalena Medio Región, estamos aquí en una de las etapas de la búsqueda, realizando la entrega digna, digamos, también culturalmente pertinente del cuerpo de Raquel Rojas Montero, un cuerpo que, una persona que fue desaparecida en el contexto del conflicto armado hacia el año de 1985. Hoy estamos acá, en el cementerio de la Resurrección, acompañando a la familia y realizando el proceso de esta entrega digna en el marco del trabajo interterritorial en el cual converge el plan regional de búsqueda Barranca Bermeja Región. Después de la ceremonia religiosa, Raquel fue inhumanada en el cementerio de la Resurrección, donde también reposan los restos de su madre. Con esta entrega, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ha logrado la entrega digna de 354 cuerpos desaparecidos debido al conflicto armado a nivel nacional. La recuperación de firmantes de paz y tenemos el compromiso y la tarea de buscar a todas aquellas personas que han quedado en el camino en el conflicto. Hemos venido realizando estas labores en el norte de Santander y sur de Santander, toda la parte donde hemos operado y hemos buscado las personas dadas por desaparecidas. Si tiene información sobre alguna persona desaparecida o si tiene un ser querido desaparecido, puede comunicarse al número celular 316-280-2405 o visitar las instalaciones de la VPD en Barranca Bermeja, en la carrera 27 con calle 4406, Barrio Recreo.